Hola amigos de Facebook, les tengo una gran noticia, muy pronto voy a tener mi canal de YouTube donde ustedes van a poder aprender recetas deliciosas, saludables y 100% basadas en plantas así que los espero, ya pueden empezar a suscribirse, ¿cómo? bueno presionen el link que está aquí abajo y suscríbase a mi canal Chef Natalia Delgado, en noviembre es el gran lanzamiento, los espero, besos, chao ¡Gracias!